Hablábamos de ciencias, como todos los días, martes, ya está nuestro columnista, doctor en física, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, nuclear, quiero decirle, Osvaldo Soto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches. Me equivoqué, está realizando la resonancia magnética, que es el tema que nos trae hoy día, y de avances relevantes que tienen que ver con nuestro país, ¿no? Exactamente, unos chilenos que hicieron avances relevantes en el diagnóstico de resonancia magnética. La resonancia magnética es una herramienta fundamental de la medicina actual, permite obtener imágenes detalladas de, por ejemplo, el cerebro, de articulaciones, de músculos y especialmente del corazón. Vital en los diagnósticos. Vital en los diagnósticos, y los investigadores Claudia Prieto y René Botnar de la Universidad Católica de Chile y el Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud lograron avances muy importantes para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Pero veamos primero cuál es el fenómeno físico que está detrás de la resonancia magnética nuclear. Exactamente, ¿cómo actúa? El fenómeno que está detrás es un fenómeno fascinante, que tiene que ver con mecánica cuántica, con lo que se conoce como el spin del protón. Ahí lo que tenemos es un átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, intrínsecamente los protones son afectados por campo magnético. Eso se conoce como el spin. Y, por ejemplo, ahí tenemos una serie de átomos de hidrógeno, como por ejemplo los que pueden haber en el cuerpo, y cuando se les aplica un campo magnético se alinean y quedan todos ordenados. No, son como, imagínense, brújulas y se le aplica un campo magnético y se ordenan. Como las brújulas, por ejemplo, que se orientan con el campo magnético de la Tierra. Todo eso pasa cuando uno está ahí en la máquina. Claro, y entonces cuando uno está en la máquina, en el cuerpo los espines de los protones que hay en el cuerpo, por ejemplo en el agua del cuerpo o en otros órganos, se alinean. Y, si uno le tira una onda, un pulso de radiofrecuencia, en ese momento se desordenan y al apagar el pulso se vuelven a ordenar. Y en ese momento en que se recomponen a ordenarse de nuevo, se emite un pulso de radiofrecuencia. Y esa información que sale es la que lleva información de los órganos del cuerpo. Y lo que hace, como podemos ver en la otra lámina, lo que se hace en un equipo de resonancia magnética es que hay una serie de bobinas que generan un campo magnético de algunos Tesla, que esos son como 100.000 veces el campo magnético de la Tierra. Y eso permite, entonces, alinear los espines de los átomos de hidrógeno que hay en el cuerpo. ¿Y cómo se forma la imagen? Bien, la imagen se forma, para determinar la imagen hay que lograr saber de dónde, la posición, de dónde viene la información. Y para eso, ahí podemos ver que hay otras bobinas con las que se producen unos campos magnéticos adicionales y esos permiten producir una variación del campo magnético, gradientes. Y eso se puede asociar con la posición desde dónde viene la información, desde dónde viene esta radiofrecuencia que se emite. Ahora, lo otro que hay que determinar es el tipo de tejido. Y para el tipo de tejido, lo que ocurre es que, dependiendo del tipo de tejido, si el tejido es rico en agua, lo que se produce es que el tiempo de emisión es más largo. Ya. Y ocurre más tarde. Y si, por ejemplo, el tejido es más denso, como grasa o músculo, el tiempo es más corto. Perfecto. Entonces, del tiempo se puede determinar el tipo de tejido. Y eso es lo que hace que sea tan importante este diagnóstico y tan útil, porque permite, por ejemplo, diagnosticar enfermedades como bloqueos en las arterias coronarias o daño en el tejido cardíaco. Sí, entre otras. Ahora, ¿cuál es la innovación que se hizo acá en Chile que nos convoca para esta columna? Aquí tenemos, al lado derecho, ahí está el equipo. Eso es un equipo que se llegó a Chile en el año 2022, pero ya estaban trabajando. Es un equipo usado de resonancia magnética dedicado absolutamente a la investigación. ¿Y qué hicieron los investigadores en Chile? Uno de los problemas que tiene el diagnóstico de resonancia magnética, por ejemplo, para particularmente el cardíaco, es que a las personas les dice no respire. Hay que quedarse muy quietos. Ah, claro, es verdad. No respire. No respire. Y no es poco tiempo a veces, ¿no? Y no es poco tiempo. Son varios segundos. Sí. Y lo que lograron hacer estos investigadores es que incorporando inteligencia artificial no es necesario que la gente deje de respirar, porque incorporando inteligencia artificial logran contrarrestar el movimiento producido por la respiración. Ah, perfecto. Qué buena. Y entonces así construyen una imagen detallada, en tres dimensiones, lo que permite un diagnóstico que es más rápido, reduce el tiempo del examen. Claro. Acuérdense que la gente también se queda ahí, dice que le da claustrofobia por estar adentro. No es agradable. No es agradable. Entonces, disminuir el tiempo hace que esto es más cómodo para el paciente y también el hecho de que se pueden reproducir con esta capacidad mejores imágenes también hace que sea posible usar campos magnéticos de menor intensidad. Lo que hace que sean más económicos. Y otro de los aportes también que hicieron las dos personas que acabamos de ver, que son Claudia Prieto y René Botnar, que son los investigadores de la Universidad Católica, es que contribuyeron también a la creación del primer biobanco de imágenes médicas avanzadas en Chile. Lo que también permite, por tanto, un mejor diagnóstico, porque las imágenes tienen que ver con las patologías que tiene la población en Chile. Exacto. Entonces, este también es otro avance. Es un comparado. Claro. Y esas comparaciones también se usa inteligencia artificial, aprendizaje automático para esto. Buenísimo. Oye, pero esto es exportable, además, ¿no? Todo este conocimiento. Es una innovación que no solo ha tenido impacto en Chile, sino que también ha sido muy reconocida en el extranjero. Y lo que quiero recalcar, además, que muchas veces la gente dice ¿de qué sirve esta investigación en mecánica cuántica, en física cuántica, estas cosas tan raras? Aquí hay una prueba. Claro. Asociado al diagnóstico de resonancia magnética, se otorgaron dos premios Nobel. Uno, el año 1952, en física, que fueron quienes encontraron este fenómeno, Félix Bloch y Edward Purcell, y el 2003, premio Nobel de Medicina, a Paul Loverstein y Peter Mansfield. Bien. Realmente, la ciencia fundamental se puede transformar en aplicaciones tan importantes como el diagnóstico en medicina. Y esta herramienta de diagnóstico que es fundamental para un montón de enfermedades. Excelente, Leo. Muchísimas gracias por la columna. Gracias, Álvaro. Que estés muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Hacemos una pausa y hay más Tele 13 Noche al Regreso. No se vayan. No se v円. No se vayan. No se vayan.